Mija, thank you. ¡Aron Díaz! Did you say? Here it is, it's a city. Give me more volume please, the music. I want everybody to feel this. It's a city. ¡Vamos! ¡Vamos! Mi muerte, mi fortaleza, mi fatalidad Y por eso siempre rezar Pa' que regrese Teresa ¡Venga, las manos! ¡Llévenlas todos! ¡Venga! ¡Venga, venga! Ella me llevó hasta el cielo Pero me ha olvidado Con los brazos extendidos Junto al principal Y ya, ya, en la iglesia Voy a sustentar mi pecado Porque cuando ve el primer amor Su co-associación Y la sustención Y la sustención Pa' que me deja Cabrona Pa' que me interesa Pa' que me deja Pa' que me deja ¡Venga, la noche! Eres a mi espinado sal Mi ondo de la cabeza Venga, y de energía Y peroque el remix Te crezco Quesca Eres a mi azucarizar ¡Gracias! 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 Bueno, ¿se despidieron esas personas que los han molestado y han sido ganados con ustedes o no se despidieron? ¡Gracias! 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 ¿Qué significa mucha ropa? ¡Gracias! Ahí viene la coquetería. Ahorita estamos despidiendo a los de sus amores y después viene la coquetería. Pero antes de eso les voy a presentar a una mujer a una mujer de la cual yo estoy enamorado y estoy seguro que ustedes se van a enamorar también de ella. así que, por favor un aplauso para Laura Ponce. ¡Gracias! 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 Esta gente está muy parquilombrada Rubios, rubios y agitados ¡Vamos! ¡Abre tu mano por acá! ¡Esas caras! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!